En Teruel, alumnos de varios colegios se han quedado por un rato a oscuras. La ONCE quería mostrarles cómo viven las personas con discapacidad visual y les han cerrado, allí lo ven, los ojos. Les han enseñado móviles que dictan, cuentos para aprender braille o cómo manejar un bastón, aunque para muchos el mayor aprendizaje ha sido intentar caminar. Madera y forma de cuadrado. Es una clase para aprender a ver, por ejemplo, con las manos. La O es muy difícil porque este dedo se tiene que quedar así para arriba para que no toque ahí. Hay que trabajar también olfato, gusto y la paciencia. Se había convertido en el centro del mayor inmerio mediterráneo. Hasta el laberinto de Irene Vallejo se ve de otra manera. Hay móviles que funcionan con la pantalla apagada, ordenadores con programas que se oyen mejor que verse y teclados en braille. Tantas opciones que lo que sorprende es que seamos nosotros los últimos en adaptarnos. Desde webs mal etiquetadas a materiales que no sirven. Llegas a todos los sitios, pero claro, si el profesor te manda unas diapositivas de la Torre Eiffel y un PDF que no es accesible, pues el niño no accede a esa información. Tres, cuatro hojas, pues es en braille, pues todo esto. Un mundo al que se accede a ciegas. Tienen que hacer muchas cosas para poder leer y todo. Tienen que ir todo el rato, así todo el rato tocando todo. Muy nervioso, muy incómodo. Tecnología y esfuerzo, pero un mensaje sencillo. Entender que no solo se trata de leer, hay que jugar, contar cuentos o abrir la caja de galletas. Gracias. Gracias.